Hola hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí Bueno muchachas, el día de hoy vamos a estar hablando, les voy a estar platicando, haciéndoles un update de lo que ha sido mi dieta keto, keto, cetogénica Lo estoy haciendo como a mitad últimos del mes porque siento que es lo justo, como porque los fines de semana me porto mal Entonces como que se recompensa, entonces serían como cada 5 semanas mi update, ¿me explico? Si no tienen una idea de lo que estoy hablando, en la descripción les voy a dejar el video donde hablo de mi primera experiencia en esta dieta Como era de esperarse, vi varios cambios en mi cuerpo, comenzando por... se me comenzó a caer muchísimo, muchísimo el pelo Manojos, horrible, tengo el pelo cortito pero, o sea, tengo pelo Y cuando me lavo el pelo y empiezo a como a secármelo, siempre veo un montón de cabello muchachas No sé qué está pasando, me dio mucho miedo, no les voy a mentir, de que yo nunca he sido así Y leí varios mensajes que me dejaron muchos de ustedes donde me decían que dejaron completamente esta dieta Por esa razón, porque se les caía mucho, mucho pelo Y pues... siento que a veces no vale la pena sacrificar algunas cosas por otras Y aparte que según es mala para tu riñón, me parece, entonces... Es una cosa que como a la quinta, sexta semana, noté que se me empezó a caer horrible el cabello Cada que me lavaba el pelo, sentía que se me venían, pues, un montón de pelos Y miren, hasta la fecha, le hago así y yo no soy de que se me caiga el pelo así Y sí se me puede llegar a caer algunos, entonces... Siento que no está tan fuerte mi pelo No... mi pelo siempre ha sido bien, bien fuerte Las únicas veces que se me cae el pelo es cuando acabas... Yo, en lo personal, cuando acabo de dar a luz a mis bebés En los primeros meses, no sé, cuatro o cinco meses de que nacen Es cuando se me empieza a caer el pelo por un largo tiempo Entonces, sí fue algo que me sacó de onda Otra cosa que no me gustó en absoluto Estoy diciéndoles puras cosas malas, pero... No se trata de quejarme, se trata de platicarles mi experiencia, ¿no? La realidad de lo que me está pasando, lo que sentí Los cambios de humor Siento que ha cambiado mis hormonas O sea, hay días que estoy como bien bajoneada Hay otros días que parezco loca, que me dan como inyecciones de energía De yo no sé de dónde y ando al tiro Así, parezco loquita Y otros días así... O sea, no sé qué onda con mi vida Yo siempre he sido a la otra Siempre he sido bien alivianada Rara la vez que ande así bajoneada Entonces, no sé qué está pasando No sé qué está pasando Obviamente es la alimentación, la falta de carbohidratos Azúcares Y que mi cuerpo pues no está acostumbrado a no comer azúcar Entonces, eso es lo que me ha estado doliendo Los cambios de humor Afectan mi vida diaria de cómo rindo al día Es algo que tampoco me gusta Todavía a lo mejor preferiría que se me cayera el pelo más A que mis cambios de humor Que es... Lo siento más Me duele más, ¿saben? A lo mejor de lo que mis cambios de humor y todo eso Y que me sentía bien cansada Sea porque la falta de electrolitos Así que como a la sexta, séptima semana Comencé a tomar electrolitos Porque no sé O sea, sí sabía Pero no pensé que ya había leído Había visto videos, reseñas y todo Pensé que... Yo dije, bueno Mi cuerpo siempre ha sido así Tal vez no necesito electrolitos Pero no, sí Estos son los electrolitos que estoy tomando Esta bolsa está nueva Pero son sobrecitos Así nada más Este es otro sabor De limonada Y... Le agregas a una botella de agua Y lo bates y te lo tomas Usualmente me tomo uno al día Tienen muy pocas calorías Y también muy pocos carbohidratos Les dejo el link a estos Estoy viendo muchos Y estos fueron los que más me gustaron Y que me gustaban más las reseñas Entonces... No tiene carbohidratos Y no calorías Y tiene sabor Cuando los empecé a tomar Sí sentí que mi cuerpo Como que estaba más energético Más alivianado Comencé a tomar Jugo de apio En las mañanas Y siento que eso me ayudó Bastante también Obviamente tomar el jugo Es mucho mejor Pero si no tienes tiempo Puedes pues tomar esto Siento que me ayuda A ir al baño Más como que acelera Tu metabolismo De alguna forma Trato de tomarlo En ayunas Pero si no Pues me lo tomo Después de haber desayunado Es un jugo de apio Que compré en Amazon Y después fui a la Burlington Y ahí lo encontré Me lo voy a seguir tomando Este... Ustedes saben que Los fines de semana O ejemplo Si el sábado Tengo ganas de una galleta Pues me como una galleta Como ya sé que rompí La ketosis Pero en realidad La alimentación no es mala Como toda la mañana Mi café Me lo tomé No sé Bajo en carbohidratos Cero azúcar Este... Una ensalada Y ya en la tarde Se me antojó Una galleta Como siento Que no es tan malo A lo mejor No estoy siguiendo La dieta al pie De la letra Pero me siento bien Conmigo misma Porque no engordas De un mes a otro Engordas O subes de peso A través de un Tiempo Digamos Ocho meses Nueve meses Un año Dos años Que nos tardó En ir subiendo Poco a poquito Saben Ese peso Entonces También es de lógica Que nos va a tomar Un poco Más Irlo bajando Al igual que Lo subimos Lo tenemos que bajar No quiero bajar Tanto Creo que Como 10 libras Estamos hablando Que me gustaría Bajar Si Llego a 10 Está bien Pero si Bajo 5 más Estoy contenta Creo que Cumplí mi cometido Ya con las que He bajado Me siento bien Este Entonces De hecho Me estaba midiendo Una Un vestido Hace rato De Hace No sé Cuánto tiempo Sería Como por diciembre Yo creo Que hice un haul Y me lo medí Y me quedaba Tan apretado Ese vestido Que los botones Se hacían así Y me lo medí Muchachas Y me quedó Muy bien Me quedó Muy 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 bien Quiero empezar A ser mi amiga Otra vez Quiero empezar A no batallar Para medirme Los pantalones De hecho También Un pantalón Que había comprado Hace tiempo Y me quedaba Pero O sea Me quedaba Bien justo Bien justo Y me lo medí Hace ratito Muchachas Me entró Suave Se cerró El botón No me apretaba Con eso Me quedé Tranquila ¿Saben? Como a lo mejor La báscula No ha sido Tan grande Los números Pero Me siento Me siento Me siento Bien Porque siento Que es Poco a poco Y como dice Danielito Poco a poco Y paso a paso Este mes Bajé Otras Cinco Seis Libras Depende Muchachas Depende Mucho Los días Que me Pese Yo no sé Ustedes Pero Yo si me Peso Por decir Una semana Antes de que me Baje mi Periodo Estoy Pesada Como dos Tres Libras Más Una vez Que me Ha bajado Mi Periodo Digamos Dos Tres Días Que Terminó Mi Periodo Muchachas Se los Juro Que Peso Como Tres Libras Menos Entonces Por eso Les digo Que Puede Es cuando Me Pese Depende Cuando Me Pese Los días Del mes No es Que sea Muy Sangrona Tampoco Tengo Como Tres Litros De Sangre Pero A lo Jajaja Si en mi cuerpo No Pero O sea Esos Días Siento Que Mi Cuerpo Retiene Agua Es lo Que Creo Durante Esos Días Entonces Por esa Razón Siento Que No sé Como Que Me Inflamo Ay Yo No sé Que Nos Pasan En Nuestros Hermositos Cuerpos Pero Si Siento Una Gran Diferencia De Peso Este Mes Fallé En tomar Tantísima Agua Como El mes Pasado Este Mes Solamente Estuve Tomando Como Un Litro y Medio A Dos Litros Al Día Que El mes Pasado Estaba Tomando Como Tres Litros Al Día Y Siento Que Tomar Agua Ayuda Muchísimo Pero Ay Muchachos Es que Los días No Ayudan Ha Estado Bien Frío Y La Verdad A mi No Me Tomo Tomo Café Pero Tardo Mucho En Tomármelo Como Aquí Tengo Uno El Primero Del Día No Me Lo Acabé Y Le Eché Un Poquito De Leche De Almendra O Que Era Creo Que De Almendra Y Todavía No Me A mi Café Le He Agregado Unas Cositas Y Sabe Más Sabroso Que Ya Me Lo Tomo Como Con Más Ganas Pero Pues Si No Es La Misma Verdad Que Echarle El Montón De Crema Bien Azucarada Entonces Siento Que Para Mi Lo Más Difícil Es Lo Dulce Muchachas Lo Dulce No Pan No Tortilla O sea Eso Eso Me Dulce Aún Me Sigue Ya No Como Al Principio Siento Que Poco A poco He Ido Controlándome Que Es Lo Que Siento Que He Aprendido Que Me He Estado Controlando Mucho Más Que Antes Me Valía Y Ahorita Si Me Mido Que Antes Si había Galletas Pues Comía Galletas Las Que Fuera Y Ahorita Pues No Ahorita Yo Sé Que Hay Galletas Para Los Niños Trato De Yo No El Fin De Semana Si Por Ahí Les Digo No Se Un Taco El Día De Mi Cumpleaños Me Comí Unos Tacos Que Más Al Día Siguiente También Volví A Comer Tacos Porque Era Mi Cumpleaños Me La Comida A Aprender A Controlar Mis Porciones Y Siento Que Voy Bien Les Digo No He Bajado Las Librotas Vamos Bien Voy En Como En 100 Ahorita Estoy Pasando 146 Más O Menos 145 Depende Mi Meta Es Llegar A 137 Entonces Vamos A ver No sé Si ya Les Dije Eso La Vez Pasada 136 137 Entonces Como unas 8 9 Libras Pero 10 De hecho Unas 10 10 Libras Vamos Porque Tenemos Planeado Ir a México Y Va a Valer Queso Todo Este Tiempo Estos Meses De Dieta No Quiero Igual Me voy a Tratar De cuidar Un Poquito Por Por Mi Para A Largo Tiempo Saben Como Quiero Aprender Aún Estamos Aprendiendo Mi Esposo Lo Estoy Animando Bendito Dios Por Ahí De vez En Cuando Si Se Agarra Con Las Ensaladas También Y Yo Feliz De La Vida De Que También Porque Me Anima Eso Me Anima A A mi Muchachas Se Siente Uno Como Más En Confianza No Tan Obligado A Hacer Tres Comidas Diferentes Aunque Que En Ocasiones Si Tengo Que Hacer A Lo Mejor Los Niños No Comen Lo Mismo Que Nosotros Y Así Pero Si Se Puede Entonces Como Hay Muchas Comidas Que Puedes Comer Cuando Estás En Keto Que O sea No Te Malpasas En Lo Absoluto Cuando La Gente Escucha La Palabra Dieta Como Que Siente Que Uno Se Malpasa Muchísimo Y La Verdad No Bueno Cuando Tengo Ganas De Un Antojo Algo Pues Como Almendras Algo Que Me Llene Por Más Tiempo Y No Me No Me Salga De Ketosis Lo Que He Estado Haciendo Como Para Entrar En Ketosis Es El Lunes En La Mañana Tardo Hago Trato De Hacer Ayuno Intermitente Pero Solamente Por El Lunes No Todos Los Días Es Demasiado Nada Más El Desayuno Como Hasta Las 12 Pero Me Acosté Temprano El Día Antes Entonces Trato De Dejar Como Una Un Largo Rato Sin Comer Y Comienzo Tomando Mucha Agua Más Tarde Lo Que Hago Es Compré Las Ketones Pero Solamente Las Uso El Día Lunes Me Tomo Unas Que Sagan Horrible A mi La verdad No Me Me Gusta El Sabor Es Fruit No Es Bueno Me Tomo Eso Y Como Entre El Almuerzo Almuerzo Ya Luego Me Lo Tomo Eso Y Siento Que Si Me Ha Ayudado Bastante Como Todo El Lunes Me Estoy Midiendo Con Las Tiritas Y No Entro En Ketosis Hasta Lo Que Vendría Siendo En La Noche Ya Muy Noche Ejemplo Si Me Medidas Y Ya Voy Como En El 3 Entonces Voy Bien Y Ya El Martes Temprano Ya Un Brinquito Más Y Ya Como A la Tarde Ya Estoy En Ketosis Entonces Digamos Que Si Me Toma Más De 24 Horas Entrar Otra Vez Y Guardo Hasta El Sábado O Domingo O Ha Habido Fines De Semana Donde Este Me Cuido Normal Entonces Pero Si No Estoy Con Una Baja No Estoy Con Una Baja Cantidad De Calorías Así Que Les Digo No Piensen Que Estoy Mal Pasando No En Lo Absoluto De Puro Milagro Mi Cuerpo Ha Estado Bajando Un Poco De Peso Así Poquito Como Una Libra A La Semana Digamos Que Pienso Que Está Bien Obviamente Mi Cuerpo Mi Mente Quisiera Ver Más Pero Algo Dentro De Mí Me Dice Que Vamos Por Buen Camino Lento Pero Seguro Entonces Les Decía Hace rato Que Me Estaba Midiendo Unos Pantalones Y De Hecho Se Me Olvidó Completamente Medirme Pero Esto Estas Últimas Tres Semanas He Visto Mi Abdomen Mucho Más Plano Como Ya No Tenía Tenía Yo Creo Meses Que No Lo Miraba Así No Que Este Plano Plano Pero Tú Conoces Tu Cuerpo Y Tú Sabes Cuando Algo Está Raro Entonces He Notado Que Hasta Cuando Estoy Sentada Ya No Se Me Hace La Panzota Que Se Hace Antes Me Siento Bien Entonces Igual No Estoy Así Plana Pero De Las Nalgas No Más No Saben Como No Es El Abdomen A lo Mejor Perfecto Pero Para Mi Es Suficiente Por El Momento Obviamente Si Quisiera Pues Que Se Viera Más Bonito Pero Vamos Lento Con El Tiempo He Estado Tratando De Caminar Un Poco Más Tengo Una Máquina De Caminar Una Caminadora Y Una Bicicleta En Casa Así Que He Estado Tratando De Caminar Y Si No Pues Me Pongo A Recoger La Casa Y Literal Sudo Entonces Este Es Mi Ejercicio Limpiar La Casa Y Compré Unas Pesitas Que Apenas Me Llegaron La Semana Pasada Entonces Son De Cinco Libras Me Parece Y Se Ponen En Las En Las Manos O En Los Pies En Los Tobillos Y Las Más Y Pues Te Debe De Ayudar Entonces Me Las Voy a Poner Las Compré En Amazon Les Voy a Dejar Links Abajo Muchachos En La Descripción Chequen Porque La Otra Více Me Pasó No Creo Que Les Dije Pero Les Voy a Dejar Links En La Descripción De Lo Compré Y Algunas Cosas Que Compré Para Mi Café Se Las Dejo En La Descripción Como Lo Que El Endulzante Que Estoy Usando Que Se Supone Que Cero Calorías Cero Azúcar Y Le Pongo Como Tres Pompas Dos Pompas Depende La Taza Este Y Bien Yo Digo Que Bien Eso Si Me 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 Dejalo Dejalo Más Largo Plazo En Lugar De La Crema Regular Usar Ese Que Es Un Endulzante No No Se Como Llamarle Y Que Otras Cosas He Comprado Las Tiritas Con Las Que Me Mido Para Ver Si Entré En Ketosis Vamos Por Otro Mes Hasta Últimos De Mayo Vamos A ver A ver Que Les Hago El Tercer Mes Y Es Que Estoy Bien Animada Que Digo Ahora Si Vamos Por Más Este Mes Si Me Voy A Poner Las Pilas Y Ya Luego Digo Ay No Que Hueva Saben Como Estoy Así Como Este Pero Si Lo Estoy Logrando Entonces Voy A Restarándome Pero Lo Estoy Logrando Entonces Puntos A mi Favor Que Aunque No Quiero Lo Estoy Haciendo O Algo De Eso Ya Cuando Tus Brasiles No Te Sacan Ese Gordo A Esa O Se Te Encajan Tanto Ahí Es Cuando Como Yo Me Acuerdo Que Unas Veces Si Sentía Como Que Ya En El Brasile En La Parte De Atrás Se Me Hacía Como Un Rollo Bien Grande Y Siento Que Ya No Tanto No Se Estoy Estoy A gusto Muchachas Y Vamos A ver El Próximo Més Que Viene Que Más Les Puedo Decir Que Igual El Sabor De La Boca No Me Gusta Se Siente Como Si Traes Un Fierro Enmojecido A Mi Pelo Muchachas De Aparte Que Se Me Cayó Mucho Se Me Hizo Súper Grasoso O sea Yo Siempre He sido De Cabello Pues Normal A seco Se puede Decir Como Mi Textura Natural Del Pelo No Hace Que Se Me Haga Tan Grasoso El Cabello Nunca En Mi Vida Y Estas Veces Si Si Duro Tres Días Sin Lavarme El Pelo Luego Luego Si Si Duro Tres Días Que No Me Lago El Pelo Luego Se Me Ve Como Se Me Ve Aplastado Hasta Las Puntas Siento Que Se Siente La Grasa Cosa Que Nunca Había Sentido Yo En Mi Pelo Siempre Lo Sentía Pues Seco Normal Fácil Yo Creo Podría Durar Esos Tres Cuatro Días Sin Lavármelo Y No Se Sentía Como Recién Lavado Igual No Se Miraba Grasoso En Absoluto Y Ahorita No Ahorita Si Me Lo Tengo Que Estar Lavando Bien Seguido Porque Siento Que Se Ve Mucho Yo Siento Ay No Sé De Verdad No Sé Que Yo Creo Que Por La Forma De Comer Porque Estás Consumiendo Pues Más Grasa Y Por Eso Ah O Si También Antes De Que Se Me Olvide Las Pastillas Se Las Dejar No Son Pastillas Son Cápsulas De MCT Oil Que A veces Me Las Tomo Y A veces Se Me Olvida Tomármelas No Sé Si Como Que Te Alivianan Un Ratito Te Sientes Con Más Energía Me Siento Bien A ver Vamos A ver El mes Que Entra Les Voy A Dejar Los Links Abajo De Las Cosas Que Yo He Comprado Que Me Han Gustado Y Si Las Quieren Probar Porque Tenían Muchas Dudas De Eso De Lo Que Estaba Tomando Si Quieren Consumir Proteína Este Les Recomiendo Estas De Timmy Creo Que Tengo Un Código De Descuento Por Si Lo Quieren Utilizar Esta Tiene Únicamente Creo Que Un Gramo De Carbohidrato Y Esta Tres O Algo Así Este Es El Endulzante Que Uso Para Mi Café Les Digo Que Le Pongo Una A Dos Pompas Y Después Le Pongo La Crema O Half Half Y Quedará Bien En Mi Opinión Ojalá Estuviera Patrocinado Este Video Por Bang Pero Cuando Tengo Ganas De Algo Dulce Y Que Me De Energía O Sentirme Como Que Estoy Tomando Algo Que No Se Agarro Uno De Estos Que Tienen Cero Calorías Y Cero Carbohidratos No Se Hagan Su Búsqueda Primero Muchachos No Confíen En Todo Lo Que Yo Les Diga Primero Busquen Si Tienen Alguna Este No Se Padecimiento De Algo Su Salud Está Comprometida De Alguna Forma No Traten De Hacer Este Tipo De Dietas Pregunten A No Se Un Profesional O Algo A Pesar De Mis Cambios De Humor Yo Pensé Que Mi Periodo Se Me Iba A Desregular Y No O sea Es Lo Único Que Soy Puntual No Se Me Ha Desregulado Se Dice En Lo Absoluto Cada Mes Como Debe De Ser Y Normal A Lo Mejor Un Poquito Más De Cólicos No Se Si Tenga Que Ver En Algo Pero Es Todo Los Cólicos Y Pues Si A A veces Ando Media Moody Media Rarita Pero Ya No Desesperada Como Los Primeros Días Por Los Dulces Entonces Les Digo Ya Lo Controlo Me Tomo Un Café Y Se Me Pasa Compré Unas Galletitas Keto Compré Unos Chocolates Pero No Me Gustaron Y Igual Ahí Los Tengo Para Cuando Tenga Un Antojo Extremo Pues Me Como Chocolatito Pero No La Verdad Vienen En Paquetes De Dos A veces Me Como Una En Todo El Día A veces No Me Como Ninguna Abro Un Paquete Y Me Como Una En Tres Días Me Como La Otra Entonces Siento Que No Se Me Por Ver Espero Y Les Sirva Este Video Esta Actualización Tenían Muchas Preguntas De Eso Y Pues Si Vamos A ver Como Me Siento Les Digo Les Voy A Hacer La Actualización Cada Cinco Semanas Para Que Cuente Como Un Mes Porque En Lo Que Tardo De Meterme En Ketosis Y Así Pues Digamos Que Son Cinco Semanas Así Que Las Veo En El Próximo Video